Chico, le pregunto, ¿tuvo usted o no un idilio con él? No tuve un idilio con él. Porque eso es lo que se nos comentó a nosotros, que usted había tenido un idilio. Eso es lo que salió en la prensa. ¿Salió en la prensa? ¿Y sabe usted cuántas cosas salen en la prensa? ¿No vivimos en la era del morbo? ¿No vivimos en la era... Pero dígale usted, ¿tuvo o no un idilio con él? Ya le dije que no. Ya.